Música 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 Ey, pero mira, hay burrito Y tú, estos caballos Mira todo Mira, graba esto, Lano Graba esto, graba esto, tú vete chiquito, mira Música Yo soy obeso, no sé tú Cómo te vas a subir Cañí a verlo Mira cómo va el cielo, ¿lo viste el espíritu? ¿Cómo yo me subí? Uh, me subí, me subí Me subí, mira, mira Le di amor y se quedó conmigo ¿Cómo que no te vas a ver? ¿Cómo que no estás viendo nada? Lulú, ¿cómo que no estás viendo nada? ¡Este es mío! ¡Casi un caballo! Tú eres loco, ¿eh? ¿Y cómo yo me bajo este caballo? Yo te tengo que matar Este caballo No salió, es un caballo Diablon, tú pusiste todo eso para allá arriba Y yo no tengo pico para subir Diablon, qué estúpido No puedo Ok, perdón Entonces, Lejito, si aquí uno mata el caballo O nos banean de Twitch Diablon, qué chaval No, loco No puede ser real Oh, ¿cómo que lo vamos a probar? ¿Qué era lo que te pasa, caballo? Lo maté, lo maté Lo maté en vivo Ya, ya, ya Si puedo, viejo Claro, loco, tú eres más... ¡Supérame! Botecito y espada Eso es mío Ah, pues tú quieres problema, eh Eso es mío Eso es mío, no cojas nada de aquí, loco Yo estoy... Eso es mío Loco, dame la cabruna plata, loco Diablo, brother Loco, yo me encojone, loco Ya yo me encojone ¿Por qué tú crees que yo no puse mi plata a calentar? No voy a jugar No voy a jugar Me voy, me voy El negro, ¿no? Sí Dice que hay negro 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 Mira, ahí, Dice que tú lo ves quién habla Aquí Si está en verde, está hablando Mira aquí Oye Nada, déjame seguir mirando No crees la mecha, loco Y tenía caibón Un case, un chucha madre Yo sé que estoy en la pantalla Y no estoy haciendo nada productivo Déjame hacer algo productivo Clavado, clavado Yo no sé, pero este juego como que es cool Nada, la otra Mira, mira Se está escuchando doble Madera, ¿tienes madera? ¿Tienes madera? ¿Tienes madera este leito? Que si tengo Ajá Dame un ching, dame un ching Pero cuánta, porque yo tengo seis Dame, dame dos o tres Como yo, drop Yo creo que quiero hacer este espelito Te sale ahí mismo en el menú En la E Arrastra el material para abajo del menú Ahí ya No lo soltaste Y ya, ni cuánto caibón Hecha Ya, pero también Yo quería una o dos Yo hice aquí con este caibón Yo te lo pico ¿Quieres esto? Julio no está jugando No Salte, salte, salte El que lo coge Hola, slow Oye, pero lo coge El cabrón es tuyo Yo fui que lo encontré Mira otro ahí Oh, ¿tú viste que lo encontraste? Yo creo que pensaba que era 2-7 Hay que ir en el camino Por donde vengan Hay que dejar esto ¿Ya te pusiste ahí más dos arcos? No Ponlo Pero ¿y por qué estás poniendo tanto horcha? Desperdiciando No, porque ¿tú no ves que para acá hay material? No, porque aquí encontré oro para mí Pero tú eres oro allí, ¿no es? Había otro abajo Sí, pero es Mira, mira esto Mira esto Mira el pulpo Mira el pulpo que brilla ¿Qué es eso? Mira Mira el pulpo que brilla Mira el pulpo que brilla No lo mate 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 John, que duro Primera vez que lo veo Es legendario Gracias VH Lock Huck Por el palo Aquí en el agua Yo no sé cómo se ponió aquí Es de noche Ay, ay, ay Qué bobo Que no siguió Gracias por el palo Lo pongo a la hora Lo pongo a la hora Honguito, si puedes hacerte más antorcha La parte Sí, sí, sí Yo tengo Se está muriendo Lo mataste La luz La luz La luz ¿Cómo se murió solo? No, la luz no lo mata ¿Qué fue que se salió del agua? Pero ¿cómo un pulpo vive aquí? Ah, de acuerdo Yo no sé cómo se pone aquí, loco Eso es bien raro Acá No 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 Te fuiste a Piquet. Pueblo pa'l'agua, pueblo pa'l'agua, no. Voy a hacer una cama. Sí, ya. O sea, nos vamos a faltar más, ¿sí? Mira, aquí. Conseguí tres de la nada más. Nada más en la casa, en la cama. Pero primero vamos a darle esto a Sufi. Hay plata, Leito. ¿Qué hay que ir hablando? Que se me hace difícil. ¡Se mató! ¡Lo mataste, cabrón! Se murió solo, loco. ¡Lo mataste, loco! No, no, no. Espera, déjame por los restintis aquí. Déjame por los restintis. Déjame por los restintis. F en el chat, así mismo. F en el chat. Ya. Te recordarás. Azulito se llama a O. Azulito. Rip azulito, rip azulito. Yache, ¿cómo que no? Tiene que ser con un pico de pica. De... De Iron que yo tengo. De Iron. Yo lo que vamos a hacer. Yo lo que vamos a hacer. Pero, ¿cómo es? Sí, pero hazme un pantalón, por lo menos, loco. Pues yo te encuentro. Tengo diamante. Tengo diamante. Es de ocho. ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau! Una araña, una araña. ¡Eh! Me están dejando. ¿Quién fue el cabrón? ¿Qué es esto? Ya, me están muriendo de hambre. De hambre, de hambre, de hambre. Tengo hambre. Pero pues pongo mi granito de... Más de trescientos. ¡Más muerto que el carajo! ¡Eso sí! ¡Eh! Hay un creeper de aquel lado. ¡Qué bobo! No, pero ¿por qué yo no puedo correr? Pero entonces me lo pongo mirando. Esto pasa en el joystick. El joystick... Sube. Izquierdo. ¡Eso sí! 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 Te voy a decir algo. Tenía seis diamantes. Seis diamantes. Si no están ahí, voy a ir bobo. Voy a matar a esto y que estoy abajo. ¡Eso no lo comen! Te cao con comida en el pie, si no lo comen. Esto es que estoy abajo, se va a morir. ¡No cierras! Meitate el geld. Ya. Mira... Me robí... ¿Cosa? Me robé dos zombies. Te has matado, tu loco. ¡Vas Alright! ¡Oh, vollidita! Te has quitado tu dos puedo. No, no me lo puedo hacer. Que no, imagínate. Yo espero que Pei late ahí. Espero. Bueno. ¡Oh! Espero. Ya, ya, ya. Yo creo que Pei late aquí. Mira, por la tortuga. Nada. Ok. Yo tengo mis dos hornos aquí, ya, pa. No la veo, yo la veo. Yo la tengo, Corozo, te dije. Corozo a tú. Coño. Yo voy a hacer mi cáncer. Consigue la Ana, consigue la Ana. Yo me voy a mudar con un seven. Diablo, me estoy muriendo. Yo me voy a mudar con un seven. Múdate, yo me quedo con Sufi y hagamos guerra después. Si es de ti. Aqueroso, que no te vas de aquí. Tienes un bajo, loco, aquí adentro. No te preocupes, cuando nosotros hagamos nuestra masión, jeje. No te sientas celoso. Me va a caer el internet, oíte. Vengo yo mismo. ¡Ea! ¡Diache! Güey, ¿qué tú haces? Hay una alquera, eso era. ¡Dia! ¡Oh, poro! ¡Oh! ¡Pero! ¡Oh, poro! ¡Ven acá! ¿Dónde va a matar ese cabrón? Quita la esquina, pero, tío. Voy a poner la esquina de todo. La paro, la paro, la esquina, la paro, la esquina. ¡Ven a ponerme el pico de diamante! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Ese es un escudo! ¡Y ya! ¡Dia! 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 Me da huevo, me da huevo. Me da huevo, me da huevo. Me da huevo, me da huevo. ¡Tú estás loco! ¡Hay un monstruo ahí defendiendo eso! ¡Tú eres loco! ¿Qué? Lo maté. Ya fueron. ¿Qué te dio? Tan fácil de matar. Tienes que darle, tienes que darle. Yvonne, te lo das culpado, tío. Ahí te, Yvonne. Te dan, dan duro. Ponte aquí al frente, Leita, aquí. ¡Dia! Al lado mío. Me muero, me muero, me muero, me muero. ¡El sol la quemó! ¡Loco, me maronlo a casa, loco! ¡Ah, diablo, el sol! ¡Dia! ¡Ah, por no, Leita, aquí! Puse el mod del sol. El día entra, sí. Ok. Y se olvidó decirle que puse el mod del sol, pues. ¿Cómo haces, güey? Yo creé en el mundo, jodía, estúpido. ¿Cómo tú vas a poner un mod? Tú no puedes. Yo baño ahí, señal. Después que yo entro, señal. No, que muero la casa, un poquito. Quiero que lo sepas. No, no, no. Fue un mod del sol, loco. El sol cuando llega a cien. ¿No te sale cien grados? Ahí me quino. A mí me sale, a mí me sale. ¿Cómo haces que se quemó la casa? No se para hacer mecha todavía, so. Es que no se pueden hacer. Que tengo una mecha, debe de morir. Se pueden hacer, cabrón. Con un flinting, con un caldo delincuente de metal. Se pueden hacer. Loco, me va a decir a mí que yo juego en Minecraft. ¿Cómo así? Loco, que no se puede hacer mecha. No, me estoy riendo por el chat, eh. No, pues no. Me estoy riendo. Me estoy riendo, cabrón. Imagínate que se te quemen tu casa por el sol. Eso da risa, loco. Lano, tú se estabas quemando, loco. Te lo juro. Tú no nos vas quitando. Créeme, te lo juro, créeme. Vengan, vengan. Güey, menor. Oh. Sale para afuera. No, salgo para adentro. Güey, sin espada. Puta, loco. Sale uno. Ok, empiezo, empiezo, empiezo. Vení. 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 El gallo, el gallo, el gallo. Voy 300 al chinita. Me están dando por afuera, eh. Retorno en la nuca. Retorno en la nuca. Lo voy a tumbar, lo voy a tumbar. Si sale del ring, perdiste. Guía. Guía, guía. Guía, guía. Guía, guía. El comeback. Pero vea que Honguito me... Tiene un brazo de metal. Mira, tiene un brazo de metal. Tiene un brazo de metal. Honguito me puede atrecer la trompa. Y yo como quiera me lleno de vida. ¿Y por qué? No sé. Dejen de darse, dejen de darse. Dejen de darse. Dejen de darse. No, espérate que me está matando. ¿Y quién es la derecha? ¿Y quién es la derecha? ¿Qué es la derecha? Ey, ey, Leito, lejate de ahí. Dame el favor. ¡Toma! Uno... ¡Tiempo! Ya, ya. Ya. Si sale perdiste. Si lo saca pierde, automático. Nunca das metido. Nunca das metido. Nunca das metido. Gracias, Paula, por el salvo. ¡Ya! Dale otra, dale otra. Ya. Ya, te vis, te vis. Te vi, te vi, te vi. ¡Cabrón! Ya, Anguito, me vas a matar. Estás llorando, estás llorando. No quiero caminar, Anguito, no quiero caminar. Me vas a matar. Estás llorando, estás llorando, estás llorando. Bien, y se espanea, te mato de nuevo. ¿Qué pasó? Usted te está recuperando. No fue mi invito. No fue mi invito a los costados. La gente votó bien. No fue mi invito. Dale, dale, dale bien, vamos otra bien. No, no, ya. Vamos otra bien, loco, se me buggeó el cabrón Mouse. Porque tengo que continuar con el mercado. Eh, eres loco, eres loco. Es duro, cabrón. Loco, perdieron, perdieron. Ustedes son bien tramposos, la verdad. Ustedes son bien tramposos. Ustedes son bien tramposos, dale para el ritmo. Ivón, te vi, digo, Lulú, te vi diciendo disque la barba. Quédate mal. Es que yo tengo los molleros. Se me buggeó, se me buggeó. Tú no tienes vergüenza. No, estamos terminados aquí. Dale para acá, dale. Ya hay otro un buen live, loco. Ya hay otro un buen live. Duró demasiado, duró demasiado. Usted, no. Vamos a terminar aquí un outro, un outro. Vamos a terminar aquí un outro juntos. Espérate, espérate. Onguito, ven, Onguito, ven. Para hacer un outro. Pero Nutella ha sido bien tarde. Mira Nutella ahí. ¿Quién es ese? Vamos a hacer un outro. ¡Ey! 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 Espera, ven, 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 para hacerle un outro. ¡Ey! Dale a tu vez, dale a tu vez. Dale a tu vez, dale a tu vez. ¿Para qué? Mira a este. Él nunca le ha metido. Él nunca le ha metido. El pronguito que ha presentado. ¡Ey! 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 Vamos a hacerle un outro, vamos a hacerle un outro. Como vieron, partimos estos dos. Nosotros de acá, a los de la izquierda. Como vieron, acabamos. Pero van a seguir. No vienes, no vienes. Es que esta gente lo sabe. No vienes. No vienes. Lo quieren pues leer. ¡Es posible! ¡Eh!